Yo soy Wondarux y estamos en un gameplay nuevo de Battlefield 1 con el señor Nectos de Hablen, ¿cómo están? Saludos a todos Y con el señor Jefferson Hola, hola Y bueno señores, ya hemos visto un gameplay de Battlefield 1 Mierda Bueno, en realidad sí, sí maté varias veces, pero ahora estoy probando Eso creo que es Rush, ¿no? Sí creo, no sé, no es conquista, es conquista, es conquista No, no me di cuenta, solamente le di al siguiente mapa Bueno, creo que al parecer esto es Rush Y como la anterior modalidad, y me disculpo, hasta ahora no sabía que el mapa era progresivo O sea, depende de cómo el otro equipo vaya avanzando, el otro equipo va sufriendo Ahí vemos a uno, el otro equipo O era nuestro equipo, no sé Ese es el equipo, cuando veas azulito es ese equipo Bueno, sigamos, entonces esto ya tengo un video grabado Si pueden ustedes ya lo han visto seguramente, este es el segundo Y así que igual se va a ver la perspectiva mía y la de Wondarux, que es Diego Y igual el canal de él lo voy a dejar en la descripción por si acaso Acá hay un carrito, vamos a matar a todos Vamos al carrito, yo manejo, papu Pero yo subí primero Subí primero Subí primero Ay, un tanque al codo 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 Ya, vamos, vamos Ok, aquí estamos, vámonos Vamos a ver el car... Este, bueno, anteriormente ya verán el video de Flectos D La cagué manejando, no soy una mierda Pero no importa, porque el poder de amistad lo puede todo Vamos Claro Miren ese camper, miren ese camper que está ahí arriba ¿Dónde, dónde? No, mentira No, no hay nadie ¿Qué haces ahí tú ahí? Bueno, vamos a cambiar con el carro, vamos a cambiar con el carro Subete, subete al gona móvil Vamos en el gona móvil, papu Vamos en el gona móvil Al gona móvil Eh, algo malo va a recetar Madre mía, bueno ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Compañero, tío! Vamos, vamos, esta que es... Sí, manejo el rompiz O este carro es un 4x4, literal, no 6x6, 6x6, porque aguanta todo Vamos, no, mira que es muy ruda la guerra Oye, a la derecha, cuidado, dispararon, creo Vamos a la derecha, dígitote, vámonos Este, güey, aguanta, mira, ya se chocó Eh, eh, nos disparan, nos disparan, creo Ok, vámonos por acá ¡Al avión, al avión! ¡No se destruye! ¿Al avión? No le puedo dar Quiero posicionarme ¡Ataque, taque, taque! Este es el límite del mapa, ¿no? ¡Ah, qué buen! ¡Hay uno, hay uno! ¡Hay uno, hay uno! Murió, murió aplastado Con el tío Anarus Pobrecita Yo estaba matando un tanque que estaba atrás Pero hasta que no, te fuiste de frente Veía a traer ese chocó con el muro Acá, acá detrás de esa, mira, mira, mira Acá, estoy disparando, estoy disparando Hay uno detrás del muro Vamos a dar la vuelta de esa casa Eh, bomba, bomba, ¡cuida, cuida, cuida, granada! ¡Ah, este carro! Acá a la derecha, acá a la derecha ¡Vámonos! ¡Oh, me mataron! ¡Aga ya estoy apuntando y te mueve! ¡Vámonos! ¡Poné, poné, poné! ¡No! ¡Así me duermo! ¡No, me mataron! ¡Así me doermo! ¡Así me tiro a la cama! Yo sigo con médico porque me ha gustado O sea, el médico Está interesante el arma que tiene Y lo he manejado mejor que los otros A ver Voy a responder mente Voy a ir con el ¡Ey! ¿What? ¿Cómo me mató? Si estaba delante mío Viendo hacia adelante, ¿cómo mierda le me mató? Le disparó a poco Voy a reventar en un solo video Voy a usar la Lewis a ver qué tal es Aunque la Lewis es metralleta Siento que me están disparando las balas Un sniper Estoy en la G ¿En G? Mi bala se pierde Ok, no sirve de nada ¿Dónde están? Yo no sé, estoy perdido Estás perdido Solo Y jugando ¿Tiene un carro allá arriba? ¿Dónde está? Ay, me hago daño Qué estúpido Dios Estoy disparando Me veo Jeff ¿Ahora no he visto las dichosas tormentas de arena? Sí, yo sí He visto una ¡Ah, sí! Espero que no sean como las tormentas de un charter Y se me... ¿Viste? Se vio, pero... Cool Y la alta en el avión Se volvió Sigo, ¿y? ¡Ah, no me sigas! ¡Ah! A la izquierda Este güey no dispara nada ¡No, jo! Qué estupidez esta La pistola no se tiene un recoil Ni en el counter O sea, yo disparo así Donde debe ir Y la pistola, la bala se va a 20 metros arriba ¿No más? ¿Con qué pistola estás? No sé, del médico ¡Pinche pistola triste! No, yo la uso también, es buena ¿Pistola valida? No sé, ¿Tengo que disparar más abajo Para que vaya arriba Así como en el counter también? ¿O? ¿Vieron? ¿Vieron asistiones directas? Por eso, hermano Yo he intentado No, nada Me da un chistoso Solo de un caballo Por ahí el chanque Yo estoy... Shit Ay, shit, ¿qué pasó? Me explotaron con todo yo en casa ¡Ah! ¡Me muero! Me dejaron más negro de lo que soy Venga, a ver, Rosalá Ah, me mataron Vamos a ir a caballito No veo nada Se silencio, se impulcó al papu No veo nada Estamos a caballo ¿No? Ok Y vamos a sacar esta cosa Mira, mira esa punguía de este Una espada No sé qué es Es una espada Una espada Es una daga ¡Ah, no, no, no! ¡Hotmer! Está me de toda la acta Ok, vamos a ir por la parte de atrás Héctor, ¿de dónde estabas? ¿Por qué no te veo? No te veo un pinche caballo No sé, a ver, me voy a... ¡Ah, a ver! Pinche tanque Me voy, a ver Se fue la verga Tengo un caballo que tiene complejo de tren ¿Dónde me he disparado? ¡Oh, shit! Están papus No lo veo Yo estoy morido Digo, muerto Están moridos Yo también estoy moridos ¡Ah, shit! Están campeando Caballito ¡Deja mi caballo! ¡Deja mi caballo! ¡Ah! ¡No! ¡Me mataron! Y acá había más estúpida que tenía Ota, lo tenía acá los dos, esos chistosos no podían ser solo ¡Tamá! ¿Qué es el caballo? ¡Huy con el amor de los caballos! Y se truco ¡Ah, sí sé que era un ya! Ok, no entendí y nos vamos, deploy ¡Dipload! A ver con asalto, no, otra vez ¡Oye, acá! ¡Cáltate! ¡Cáltate! ¡Mari! ¿Por qué esto? ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! Ok, esas cosas no se hace con un caballito ¿Qué fue con esta vuelta que rebota toda la textura? ¡Satanás, vení pa'cá, Satanás! ¿Dónde estás? Acá, detrás, mira, mira, ahí está el... Hola ¿Dónde están esas? Esperenme, espérenme, voy a ponerle por esa zona Ya está, estoy cerca Estoy cerca, estoy cerca, mírenme ¡Ah, ya, ya, sí, acá estás! Acá, 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 mira, en el mapa, ¿qué te dice? ¡Ey! ¡Me muevo, me muevo, me muevo! ¡Ok, vamos, Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, Satanás, pero, wey! Se cansa mi personaje del 3 Y no los han visto, porque estamos en una zona bien... ...bien recóndita del mapa Vamos a ese muro, que está acá ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Lo sigo, lo sigo, lo sigo! ¡Lo sigo, lo sigo, lo sigo! ¡Estás buggeado, amigo! ¡Te has buggeado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es esto? ¡Dónde sube rápido! ¿Pero qué es esto? Presión en Z, presión en Z, presión en Z ¡Bien! Y ven ahí, tengo uno Yo veo que disparo, y la disparan No sabía uno por ahí pasando, pero ya se fue que era Se le cae Ok, sí, creo que mejor vamos abajo, vamos abajo Venga, venga, venga Acá, por acá ¡Ay, mete roll, wey! Ya que, no mete roll, este piso Vamos con técnica, nos vamos al costado Y yo veo que están adelante mío Madre No, sube, personaje, no quiere subir ¡Ay, qué pedo, este wey! ¡Ay, mira cómo rebota por el pinche muro! ¡Ohhh! Vas a meterle parkour como decía Niktos de ¡Claro! ¡Vete, ataque! ¡Métele, métele parkour! Vamos a seguir al señor Niktos de Papux Estoy con Satanás acá ¿Y esa curita ahí? ¿Cómo se usa? Parece que cuando estás dañado lo puedes usar ¡Tanque, tanque, tanque, tanque! ¡Ojo, un headshot! ¡Que bien! Será que le disparo? ¡Ooooh, está mal! ¡El tanque me cago! ¡Estoy diciendo tanque, no! ¡Ahhh! ¡Corre, mierda! ¡Ahhh! ¡Me quebré las piernas! ¡Ahhh! 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 ¡Gigi! ¡Lol! ¡Gigi, muchachos! ¡La jirafa! Ok, ahora sí morí ¡Vamos al este! ¡Vamos al este! ¡Vamos al este! ¿Dónde chuches estoy? ¡Estoy en F! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Toy lo campero! ¡Mira este fuego! ¡Mira esta calidad! ¡Mira, me meto al fuego! ¡Eh! ¡Me meto al fuego! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo te va! ¡Mira, me echan! ¡Ah! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¡Pinche fuego! ¡Ireal ahí! ¡Me echo en el fuego! ¡Mira, mira! ¡Eh! 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 ¡Pero no me dices que se ve bueno! ¡A ver, a ver! ¡To, a ver! ¡to! ¡A ver cómo se ve! ¡Ut! Ahí puedes cambiar tranquilamente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aca! ¡Sí! ¡Aca! ¡Estoy cambiando aquí! ¡Aquí pues en el fuego! ¡Aca que ahí! ¡Ah! ¡Aca! ayer atrás atrás a morir ante ya moría a la izquierda por favor de la técnica pero lo que hacemos es que si podemos yo no es nadie delante médico y más o menos y más o menos así ya mentira por la zona de acá a la derecha un saldín por acá por acá por acá joder me dio como te decían a todo dar cuenta de que cuando un sniper te apunta le brilla la mira que bonito algo me acaba de esperar o te chocaste con las púas ah lo vi te lo dije debe haber sido un arma que más puede dispararte la ventana hay una en la ventana hay una en la ventana sí 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 ya la vi muerto vamos acá hay otro pasó por ahí por ahí hay una a la derecha cuidado dos a la derecha hoy caeremos muchachos estamos perdiendo no ahhh tamar por qué no lancé la grana se agarra de a cinco qué chiste tamar jeje hijos de fruta bueno a ver hijos de la grandísima fruta vamos a ver los fruta un poco vamos a ver a ver las estrellas el suporte el suporte en una ametralladora que te puedas vamos desde el texto pero así es eso sí 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 hasta la bala sale más grande que el arma jajaja 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 una línea amarilla gigante donde están muchachos estamos en F avanzando hacia C en F en F en medio cuidado cuidado están disparando por ahí acá acá ah shit a tu derecha mi pregunta es cómo se usa el tren se puede usar el tren se supone que sí se puede usar el tren pero no sé cómo ¿te hubiesen el tren? oh shit ¿te hubiesen el tren? yo también me emocioné sí quiero usarlo nunca vi más destrucción en mi vida qué bonito estoy acá con mi con mi caballito no puta madre me espaldeó no lo vi ahhh me voy a tirarles la voy a usar también qué carajo no voy a tirarles no voy a tirarles no voy a tirarles a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver dónde están creo que todo ese tiempo estoy grabando con el tiro de costado no me di cuenta perdón está, puedo manejar al mismo tiempo miércoles qué tan queso alguien que se ponga conmigo mira tengo un cañón ahí que necesito alguien que maneje creo y está alguien que le agarre el cañón sape también oye, pero ¿cómo uso el cañón? pasa el cagar papu eso me matan de un tiro con el sniper yo tengo que usar como tres matamos a caballo que genial y que ahora va y veo un sniper vámonos caballito corre corre mierda y lag ok ok los próximos dos posicionamos por acá y creo que tenemos a uno para matar acá en teoría debería haber uno por acá no mentira no hay a ver a ver a ver a ver a ver a ver que es pro con manejar este carro tú solito no te vi puta es en mi equipo si no está pobrecito lo maté con el tanque de la artillería de este carro no mal que abusivo a un soldadito estaba corriendo en el incidente acabo de ver el sniper no me mataron a mi caballo malditas dónde está dónde está mi caballo sufrir la dirección de luz ojo lo maté con en mí con mi rifle sin miseria de mira opa aún no me acostumbro el sniper no usa el arma que tiene el caballería es mejor es un rifle eso doble kill vámonos vamos por la triple vamos por la trica no veo nadie dale saca la mierda se me escapan todos la que saben que se tiran de ese edificio de enfrente mío a ver a ver a ver no veo nadie por la tormenta de arena que tormenta de arena de una de tormenta de arena aquí ve y se ha metido un pedo hulk mira está todo verde está todo verde ponte la máscara de gas papu si no te mueres ¿en serio? pues si ¿con qué botón ah? parate ¡ay qué genial! a ver a ver a ver ahhh la perspectiva es yemonita la saqué me la saqué mierda mierda ahhh oh con la máscara de gas no puedo usar la mira que está oh el taqué este huevón el taqué se me esquiva y veo que estoy feliz acá durmiendo en la arena y matando mire mío rocario oh no se está quemando mi carro buena 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 bájense bájense estamos ganando chicos ¿nosotros que somos los rojos? no los los azules los azules siempre somos azules no me dejen muchachos no me dejen ah no solo se puede uno creo que es el carro ¿no? ah si si porque yo estoy manejándolo y te que es hermoso eso yo le iba a matar me ranastele aquí ah ah me estoy quedando sin balas voy haciendo voy a hacer voy 3 voy 3 voy más voy matando voy matando uy nooo me volaron un tanque de volvás uno más tan hermoso que estaba con ese carrito caram y el vegeta es que eres mi me entera hoy está estaba hermoso cómo se llama con ese tanque ah había hecho buenas cosillas 3 me animo aquí la cisterna estoy contigo muchachos me quedan de ser un terrible caese no, entonces no vayan a poder bajar, por acá bajar a comprar no le doy ni a nada we, de que no puedo matarlos yo veo que, veo que a punto, pero no puedo darles, no sé, o sea, con el tanque si le daban y eso se mueren muchos, no la vendan porque me estamos a nadie de ganar, ¿qué segundos? eh esto es por kills esto es por kills entonces, ¿eh? mucho 7 6 5 4 3 2 1 y esto se ha ganado y si, que bueno chicos lo dejamos aquí si que ya lo dejo hasta aquí también, así que espero que les haya gustado este gameplay Segundo gameplay, ¿no? De la beta de Battlefield 1 Este es el segundo gameplay de la beta de Battlefield 1 Y nos vemos en un próximo video, amigos Chau, chau Nos vemos en un próximo video, adiós Hola Really, nigga